Yo decía esta mañana cuando hablaba con Majun que me parece un conflicto institucional de proporciones. Que la vicepresidenta de la Nación desconozca la orden de la Corte Suprema de Justicia respecto de la constitución del Consejo de la Magistratura es desestabilizante para el sistema. Es verdad, hoy alguien me decía, no es la primera vez que los Kirchner hacen esto. Recuérdense, el procurador Sosa, procurador de la provincia de Santa Cruz, que tres veces la corte dijo, repónganlo y no lo hicieron. Así que tiene como una tradición desestabilizadora. Bueno, ahora me parece que hay una situación grave porque la corte llama a tomar juramento a los nuevos integrantes, menos los que tienen que provenir del Congreso, habiendo dicho que lo de dividir los bloques será un ardid. Los ardides son las maniobras estafatorias, las maniobras de defraudación. El doctor Eduardo Jerón es abogado. Doctor Jerón, soy Luis Novaresio. Buen día, Nación. ¿Cómo le va? Buen día, Luis. Bien. ¿Exagero con la consideración de decir, es ir en contra de un sistema constitucional? Por el contrario, creo que ha estado sumamente cauto, porque realmente es un escándalo nunca visto a nivel nacional. Esto se dio, como dijo, en la Santa Cruz de los Kirchner, pero a nivel provincial. A nivel nacional, nunca un poder del Estado desconoció un fallo de la corte. Esto es algo absolutamente inédito. Esto muestra que el kirchnerismo no tiene límites. ¿Hasta dónde van a llegar? Porque hay que hacer una brevísima recopilación para que la gente entienda. Aquí, hace un año atrás, la corte declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura. ¿En qué consistía esto? Que el Consejo de la Magistratura había sido creado y tenía que tener una representación proporcional, adecuada a las distintas instituciones vinculadas a la ley. Bien, en el año 2021, la corte dice que la reforma que se hizo durante el gobierno de los Kirchner es inconstitucional, porque alteraba esa proporcionalidad de los estamentos y le daba a la clase política una mayor representatividad, que no era lo que estaba estipulado en la Constitución. Bien, cuando ahora, hace pocos días, si mal no me acuerdo, el 8 de noviembre, la corte dice que la designación que hace el Congreso, el Senado, para nombrar sus representantes es una representación que, como lo dijo Luis, es no solo un ardí, dijo que había una maniobra, artimaña, artilugio, varias palabras que estaban hablando de la falsedad de eso. Entonces dice, esto no puede ser, esto es nulo. Dice que no se puede invocar la nulidad del bloque, y fundamentalmente hay algo importantísimo que dijo la corte, que es que los poderes del Estado deben someterse al control de la justicia. Que esto ya lo vería diciendo la corte desde antes. Ahora, doctor, perdón la interrupción, ¿cómo se resuelve esto técnicamente? Porque digo, a los que creemos en el sistema de derechos, sabemos que aunque sea en contra de nuestros intereses, si la corte dice blanco, es blanco. Aquí la vicepresidenta dice negro, no, voy con doñate, no voy con juez. ¿Cómo se resuelve esto? ¿No hay una vía de forzar, salvo que usted me explique cuál es, una vía para forzar el ingreso de acuerdo a la ley al integrante del Consejo? Bueno, creo que la única vía que hay de que la corte le pone es la vía de, si nombran a una persona que se advierte ya palmariamente que es un nombramiento taimado, un nombramiento con artimañas, etcétera, la corte, el presidente de la corte fundamentalmente, que es el que le tiene que tomar juramento a los miembros del Consejo, no debería tomarle juramento, porque no puede ni siquiera conectar una actitud que se está mediante mano, que es trucha. O sea que no debería negarse a tomar juramento. Y en el caso, en el caso como ya hay una propuesta del bloque opositor, si esa propuesta del bloque opositor se la llega, hacen llegar a la justicia, no veo por qué la corte no debería tomarle juramento al bloque, al representante del bloque opositor, porque se estaría cumpliendo con su manda. Y acá hay que decirlo con todas las letras. No es posible aceptar que el Senado, en este caso la Presidente del Senado, crea que todo lo que hace no puede ser revisado por la justicia, Luis. No. No se pueden revisar las cuestiones políticas, pero cuando va en detrimento de lo que dice la Constitución, cuando altera, cuanto violenta los derechos constitucionales, la Corte no solo está facultada para intervenir, sino que tiene la obligación de intervenir. Claro. ¿Cómo sería esa intervención? Porque concretamente hoy hay una sesión llamada por la Vicepresidente a las 2 de la tarde, una sesión que no es ni legal ni legítima, porque justamente está desconociendo el fallo de la Corte. Presidente. ¿Cuáles serían los pasos a seguir ahora? O sea, por un lado, bueno, la oposición puede no dar quórum, pero pueden tener quórum propio el oficialismo. ¿Y cómo puede intervenir la justicia en esta sesión? Bueno, ¿cómo puede intervenir la justicia? Es una muy buena pregunta porque ya sucedió. Entonces creo yo que los afectados deberían inmediatamente interponer una acción ante la justicia y ya sea, y esto había que analizarlo si es directamente ante el juez competente o directamente pedir un persalto para la Corte para que intervenga en forma inmediata debido a que ya hay un antecedente. De todas maneras, de una forma o de otra, esto va a llegar a la Corte en pocos días, aunque siga el trayecto de primera instancia, segunda y el recurso. ¿No es cierto? Entonces quiere decir que en breves días esto ya no debería poder continuar. Esto es lo que la buena marcha de las instituciones, la salud de la República lo está necesitando. Doctor, ¿quién tendría que presentar ese recurso? ¿Juez en este caso? En este caso debería ser juez, debería ser juez. Podría ser también el bloque que lo propuso, estaría también legitimado, pero en principio el senador juez que es el afectado está perfectamente apto. También creo que lo está el bloque legislativo que lo ha promovido porque se está desafiando su designación. Claro. Ahora, la gravedad institucional de desconocer una sentencia de la Corte Suprema ¿encuadra en algún tipo de delito, doctor Jerón? Por supuesto. Claro que sí, Luis. Aquí hay una desobediencia a una orden, prácticamente una disposición judicial. Hay un incumplimiento de los deberes del sepulcionario. Con una gravedad que tiempo a la Corte, ¿qué le dijo? Dijo que la calidad de alto funcionaria que tenía Cristina Kirchner reforzaba su obligación de respetar la ley. Entonces, y yo creo que esto es real, cuanto más alto es los cargos que uno tiene, más necesidad, más obligación de respetar la ley, de respetar las instituciones tiene. ¿Por qué? Porque la conducta de uno se extiende a los demás. Prácticamente lo que estamos haciendo, cada uno de los que mandan en un país, lo que están haciendo es indicarle a los demás si se cumple o no con la ley. Cuando el presidente ordenaba algo y no lo cumplía, obviamente nadie nos podíamos sentir obligados a cumplirlo, como el caso de la Corte de Olivos. Bueno, en este caso, si la vicepresidente desconoce, pero en forma explícita, un fallo de la Corte, está incurriendo el delito. Tan delito ella como la vicepresidente provisional del Senado, que ayer dio una acordada disponiendo el nombramiento de toda esta gente. Y, cosa extraña, lo somete por primera vez a la decisión del Senado, cuando es una decisión que toma directamente el presidente del Senado, ¿por qué lo somete? Para tratar de hacer recaer la responsabilidad en todos y demostrar que solo es un ellos. Yo querría que compartiéramos junto con usted, doctor Llerón, Oscar Parrilli, no hace falta explicar que es una de las personas que habla por Cristina Fernández, tiene una suerte de mandato expreso, no tiene casi autonomía de voluntad, y habla, insisto, en los términos de Cristina, acaba de hablar del Consejo de la Magistratura en estos términos. Cuando uno mira que hay jueces, primero, que aceptaron ser nominados por decreto y después fueron jueces de la Corte. Segundo, que se nombran a sí mismos presidente, se votan a sí mismos. Segundo, derogan una ley, bueno, que estaría razonable, pero ponen en vigencia una ley. Y ponen en vigencia una ley que esa ley los pone a ellos como presidente del Consejo de la Magistratura. Y después, al estilo Rambo, van y usurpan ese lugar en el Consejo de la Magistratura. Y después salen con un fallo que contradicen lo que ellos mismos decían. La verdad, poco parece esto a jueces de la Corte. Bueno, senador, ¿se da una pelea de poderes en esta circunstancia? Porque de repente la Corte Suprema plantea una cosa y desde el Senado o desde el Poder Legislativo le responden otra. La Corte Suprema se contradice a sí mismo. Es genial, ¿no? Dice, jueces al estilo Rambo que van a tomar... Este es el nivel de desprecio que hay por la división de poderes que todavía sigue llamándose república, ¿no? Por supuesto, Luis, y con las falsedades que dice Parrilli, anotamos que fueron designados por decreto y deja eso como que fueron designados por decreto. Y esto es absolutamente falso. Tanto Rosati como Rosencrantz, si bien hubo un decreto de necesidad y urgencia que se editó en su momento porque no estaba el Senado reunido, no aceptaron, no se los promovió, no juraron, esperaron que se pidiera la aprobación de su nombramiento, que se pidiera el acuerdo al Senado. Y el Senado, por el voto, no solo de la oposición, sino del peronismo también. Los senadores peronistas votaron, y si no, no hubieran podido ser electos, y salieron electos ambos. O sea, que tienen legitimidad de origen, estos ramos, como él lo llama, y por otra parte, cuando la justicia, en este caso la Corte, que es el más alto intérprete constitucional, dice que una ley es inconstitucional, bueno, se retoma la otra, y no es que lo hacen por... Claro, tan elemental como eso. Ahora, doctor, yo sé que para muchos ciudadanos de a pie, preocupados por el 6,3% de inflación, o la inseguridad, etcétera, etcétera, esto puede parecer algo alejado, y no lo es, porque estamos hablando de las bases de un sistema más o menos razonable de convivencia. Mi pregunta es, trate de trasladárselo a quienes nos están viendo, ¿por qué esta obsesión de la vicepresidenta con el Consejo de la Magistratura? ¿Qué se juega ahí? Y se juega mucho para ella, se juega su destino judicial. No nos olvidemos que esta mujer está multiprocesada, tiene muchísimas causas, en los cuales están interviniendo diversos tribunales. El Consejo de la Magistratura es un organismo clave para presionar a los jueces si se lo quieren mal utilizar. ¿Por qué? Porque sabemos que la forma de remoción o de represión de alguna manera que pueden ejercer de alguna forma una sanción disciplinaria sobre los jueces es por medio del Consejo de la Magistratura. Entonces, el control del Consejo resulta fundamental para su objetivo de impedir el avance de estas causas judiciales. Precisamente, creo yo, que una de las cuestiones que han provocado el alejamiento de la vicepresidenta con el presidente es que éste no pudo cumplir con su misión de impedir el avance de las causas judiciales. Claro. Doctor, gracias como siempre. A ustedes, Luis, un abrazo grande. Hasta luego, doctor Eduardo Yerón. Insisto, es un conflicto de poderes gravísimo el que se está planteando. Gracias.